Si quieres bota mis cuadernos Si quieres pon hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas La fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cama Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el melón Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cama Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borrastra mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cama Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Y ahora que en el mismo vaso